¡Liva la historia! ¡Ja ja ja ja! ¡Son demasiados vidrios! ¡Atacados! ¡Liva el canto! ¡No, la hija! ¡Mirad el... Pequeñueloooo! ¡Dariel! ¡Adivina qué día es hoy! ¡Navidad! ¿Y dónde vamos a pasar Navidad? ¡En el circo de Soleil! ¡Uh! ¿Y dónde más? ¡La playa! ¿Qué es lo primero que quieres hacer el día de hoy? ¡Derrumbes! ¡Hacer un sombrerito de ikizuki de arena! ¡Ja ja ja! ¡Meterme al mar y jugar! ¡Oye, para, para, para tantas cosas! ¡Primero lo primero! ¡Vamos a jugar... ¡Derrumbes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Se me antoja un pescado de estos! ¡Mmm! ¡Es momento de llenar mi lanzador de agua! ¡Jijiji! ¡Alejado! ¡Dariel dice que su lanzador es mejor que el mío! ¿Por qué, Dariel? ¡Porque este es de recarga instantánea! ¡Y el mío tarda en cargar! ¡Y eso te debilita porque ya te pudo dar! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja! Mientras yo recargo... ¡Dariel me dispara! ¡No se vale! ¡Pero! ¡Aquí viene la buena mía! Porque... ¡A Dariel se le acaba muy rápido su recarga! ¡Mira! ¡Dispara! ¡Y ahora yo! ¡Papapapapapapapapa! ¡Papapapapapapa! ¡Tengo una estrategia! ¡Dariel se echa a correr! ¡Casi lo alcanzó! ¡Mira nada más! Esa es buena técnica, el disparo hacia atrás, Daniel intenta recargar, le falla, me atina. Esa no es mi estrategia. ¡Oh, Dios mío! ¡Se armaron una gran montaña! Es como una muralla antiolas, ¿no? Esa ola estuvo fuerte. Los que rompen, se rompen, pero la muralla no se rompen. Las cosas levantadas, los picos, eso sí se rompen. Sí funciona, funciona. ¡Saluden a la cámara! ¡Van a salir en el video! ¡History time de mamá! El año pasado, mi mamá perdió mis calzoncillos. Y este año, mi mamá perdió mi chancla. Intentamos cruzar este lado donde pegan las olas muy fuertes. Mi mamá se puso muy nerviosa y la tiró. ¡Puedo! ¡Se le cayó! ¡No! ¡No hay nada! ¡Solo una ola gigante! ¡Paletita de limón! ¡Refrescante! ¡Dariel, un bechán! ¡Tu pie, tu pie! ¡El agua! ¡El agua pató! ¡Hay un restaurante abandonado! ¡Hacemos exploración! ¿Te atreves? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dariel va sin chanclas! ¡Le pica la arena! ¡Le pican las algas! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Es el área donde preparaban la comida! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Es el área donde preparaban la comida! ¡Mira, mira! ¡Es el área donde preparaban la comida! ¿Sabes qué creo? ¿Que si es necesario? ¡Zapatos! Que tengas tus chanclitas porque en el piso hay vigas tiradas hay botellas quebradas hay demasiada basura Necesitamos que te pongas unas chanclitas y regresar ¿Te parece si llegamos a 25 mil likes en este video? ¿Hacemos la exploración de este lugar tétrico y tenebroso? ¡Ya saben chiquitines! ¡Lleguemos a 25 mil likes! En este video para explorar este restaurante abandonado ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Miren! Este castillo está hermoso ¡Ya va tomando forma nuestro gorrito Tiki Duki! ¡Ahora el detalle más importante! ¡Las orejas! ¡Y un poquito de agua para alzar! ¡Ahora solo falta el montón! Tiki Duki Duki, oh qué divertido es Haciendo mis videos los voy a entretener ¡Aquí está mi gorrito Tiki Duki! ¡Ya haremos! ¡Oh! ¡La zona de las gaviotas! ¡Vamos! Siempre me gusta venir a este lugar a jugar La chancla, la chancla, la chancla de tu mamá La chancla, la chancla, la chancla de tu mamá Aquí, siempre después de un rato de juego, no falta mi banderilla ¿De qué tiene banderilla? De camarón, alitas y salchichas ¿Me puede dar una banderilla de salchicha, por favor? ¿Qué es eso que le dejé a ti? Es adobo para la chancla Gracias Gracias Los lentes hipnotizantes Ahora lentes de mosca Comida Este conejo combina con mi chamarra Mi mamá se puso sus botas plateadas Mi papá se puso su chamarra plateada Y yo me puse mi chamarra plateada Somos Dikiduki Plateados Me puedo comer el menú ¿En serio? ¿Huh? Mmmmm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!